sin querer sin querer queriendo sirvió de entrenamiento y bastante todos los días bastante con esto si se suda más que cualquier cosa como quedó calladita como quedó el sapo armando todos quedaron calladitos hoy no quiere la revancha de la mayeli no además porque éste es como que se fue de roya así chile quítenme eso por favor de ahí que la alejandra quiere un reto con usted permiso la alejandra quiere retar al chile colores vaya alejandra cuánto perdiste por mí ha puesto tres dólares que vas a ganar vos pero pero colores otra vez colores es que no todos dijeron azul no como van azul y robo ya comencemos esto sirve más que cualquier otro vamos alejandra vamos alejandra vamos alejandra No, me siento traspaso, está para llegar Empate 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 Y resultado final Por un punto gana el rojo Me hiciste perder 3 dólares Me hiciste perder 3 dólares Lo bueno es que no aposté con nadie Vaya, entonces después de este entrenamiento Gracias a Evelyn Digo a Abby Gracias a Abigail que nos trajo El movimiento Para ponernos en forma Así como está ella ¿Cómo? ¿Cómo está ella? ¿Y cómo? Dígame usted Mario Dígame usted ¿Cómo está ella Mario? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? Perfecta Sugar, ¿cómo está ella? Divina Seco, seco, ¿cómo está ella? Sabrosa Garza, 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 garza Ricky Ah, Ricky Ah, Ricky ¿Cómo está? Como la hamburguesa ¿Cómo? La Whopper Buenísima Esa es la que le gusta a la Barça ¿Qué? Porque me vas a probar una quinta Oh Oh No, no Bota el mil solo en tu casa Yo lo invité Pero de aquí Ah Ah, no Aquí están ocupados los cuartos Evelyn Digo Abby 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 Evelyn Le quería decir No, no O sea Usted sabe que hoy O sea Soy una persona super cool O sea O sea Ya le dije Que cualquier cosita Que me llame Ah, ok, ok No, no, no Mario también está a la par Dice que si necesita ayuda En algo No, no Estamos ocupados Sugar Digo que aquí se iba a quedar Lo mismo Es Sugar Un gusto Un gusto Gracias 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 a la Wendy Cuando vino a dejar de forma Sí Bueno, entonces Gracias Wendy A Abigail Por venirnos a poner En forma Y aparte Aparte de eso Comentó ella Que también traía algo Para 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 Regalarle A la plaga Así que Díganos Por favor A mí me gusta Los chiquitos A mí Que sea chiquita Me gusta Ah, sí, sí, sí Enfrente Le voy a poner Miren Sí, sí, sí ¿Cuáles son? Son chinos Ah, qué rico Para la vitrina Para la vitrina Para la vitrina A 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 los dulces A la vitrina A los dulces A la vitrina Yo mañana No voy a poder caminar Eso sí Los aviso Pero que todo esto Siento ya aguado 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 Lo siento ¿Cuándo te vas? Pues no sé Ah, entonces Estás bien Ah, entonces Estás bien Mañana no queda tiempo Para hacer la hamburguesa Hasta el día Se va de Ah, sí, hombre Sí, hombre Aquí se puede ir El mueble Ah, vaya Mario, Mario Se va después de ustedes Todavía, hijo Sí La puede invitar A Puerto Vallarta Todos los días Todos los días Ejercicio Jajaja Mañana 7 a.m. ejercicio Todos los hombres Aquí Todos los hombres Aunque sea De arañazo Van a llegar aquí Porque las piernas No creo que llegue Sí, hombre Muchas gracias Miren Todo eso Y acá Oh, mire Decide Las que protegen Para el sol Oh, mire Nomás De las que me gustan Mi favorita Y para que tenga aminoácidos O los aminoácidos Muchas gracias Javi Gracias Habita Gracias Habita Oh, mire Sombrerito Los que me gustan A mí Oh, hachiro Nayeli Mexicana Para recuperar Los perdidos Gracias Gracias Javi Se me van a acabar Uh, de los extra picantes Uh, para la vitrina 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 Ah, los sombreros Uh, mire Hachiro Qué calor Más hachiro Para ayudar A ayudar Esto ayuda Es como Es proteína Para los músculos Ah, sí Brochas Para nosotras Sequi Para ser bien Ah, para ser bien Ah, ok Jansi 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 Uh, más hachiro Para la vitrina Cinco para mi vitrina Y una para la de abajo Jansi ¿Por qué no abriremos uno? Lo abriremos ahorita Ve No, porque estoy cansado Pero nosotros no Ah, sí Chicos Mira Yo no les puse el nombre Porque yo no sé La talla De cada uno Cuidado con el Porque se pone cara de víctima Ah, no, ya no está Jajaja 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 Oh, eso me encantan a mí Se me marca No los músculos Este, es que en cámara En videos Se ven un poco más Diferente Como nos vemos Como nos vemos Llatitos Ah Y de, y de Y de nuestra Y de corazón Cuando me vio Me dijo Usted ve guapo En cámara y sin cámara y como nos vemos en persona que en cámara más gordo más flaco vaya más bajitos y verdad más bajito y de idea de ancho de gruesos en vídeo y gordito no y yo como miro en persona y yo como miro en persona bien gordo bien maletado yo creo que la cara de víctima ya no le queda a la avia la mona la hueva tal vez m la hueva si m además que se son flojitos eso no no se van a ver a la ave también a la mona le gusta el flojo cierto chivo terapia para la mona terapia para la mona grande como yo como yo le puede mandar a regalar ella tiene una tía sastra para chile a ninguna chile chile no es tela está nueva no es tira la mano ajustada no hay problema así la 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 deis y la vez y a esa definitivamente la joana es que le gusta la camisa de así de esa a ella a ella le gusta la camisa de esa no importa es lo mismo chile es que es cierto de la que le gusta a ella porque no vamos a dejar para de ella es la que le gusta a también a la joana que talla es si te queda